...y darle para que el futuro se quede en casa, ahora sí, es de un miedo, y para todo el mundo, él es... ¡Elberto! ¡Gracias! ¡Esta es su casa! ¡Vamos, gordos! ¡Estás en casa! ¡Mándoos tú, eh! ¡Está bien! ¡Esta es su casa! ¡Tranquilo, eh, gordos! ¡Tranquilo, eh! ¡Sin más altos, eh! ¡Tranquilo! ¡Santo, he estado por ti! ¡Primero salto! No tenemos prisa, Tapia, no tenemos prisa. ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Escuchamos, eh! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Ciérrate, Tapia! ¡Gracias! ¡Gracias!